Los trabajos que recibí, me van a disculpar, pero no anoté los nombres, que fueron dos, oye, excelentes, y que incluso les puse la nota y no sé si están los niños acá. Me enviaron dos trabajos, pero perfectos. Muy, y de hecho, mejor que el esquema. Así es que chicos, yo sé que a muchos les complicó un poco, ¿cierto? No todos entendían de qué se trataba, porque acuérdense que en la última clase había algunos conceptos que obviamente, chicos, son ficticios, ¿cierto? Tenemos que elaborar nuestra imaginación. No todo puede ser como al pie de la letra. Hola María Letina. Chicos, vamos a revisar la guía, ¿ya? Vamos a hacer un repaso general, porque de todos los trabajos son muy pocos. No alcanzan a ser 15, lo estuve contando, los trabajos que enviaron. Y entiendo que a lo mejor se les hizo complicado. Tomás, no, ¿por qué es complicado? ¿Para ustedes hacer trabajo en grupo o no? Sí, pues, ¿cómo se conectan? O sea, yo sé que se conectan, pero ¿cómo lo van a hacer? Si es complicado para ustedes enviar un trabajo en forma individual, entiendo chicos, entiendo que va a ser más complicado para hacerlo en grupo, yo no tengo problemas en eso. Claro, ustedes me dicen, si quieren que yo les dé un trabajo en grupo, yo no lo hacía para facilitarles las cosas. Porque repito, si hay niños que aún me deben trabajo desde marzo, niños, desde marzo, difícil que hagan un trabajo en grupo. Ahora, si ustedes se quieren arriesgar, no tengo ningún problema, ¿ya? Ningún problema. Para mí ese trabajo en grupo igual se me complica un poco. Claro, pues, si yo por eso no lo envío. Pero si Tomás me dice que quiere hacerlo en grupo, para mí es una sorpresa, chicos, porque yo sé que muchos tienen problemas de conectividad. Entonces, Tomás, pero si tú me dices que tienes un grupo y me envías el correo explicando, yo, ningún problema. ¿Ya? Ningún problema. Ya, niños. Tía, ¿nos puede mostrar la guía para empezar a analizarla, por favor? Por supuesto que sí. Inmediatamente voy para allá, profesora Oliva. Muchas gracias, tía. A ver, niños. Uno de ustedes, no voy a dar nombres para no complicar, me decía que por qué no habíamos comenzado a trabajar en la elaboración. Porque todo lo que hacemos, todo lo que ustedes van a elaborar, necesitan chicos conocimientos previos. Por eso no hemos demorado. Ojo, chicos. Hay algunos alumnos de segundo medio, no voy a dar la letra, que me han enviado el objeto tecnológico hecho, niños. Aún no comenzamos con eso. Y me envían la foto y yo, un signo de interrogación arriba de mi cabecita. ¿De qué se trata esto? Si nosotros todavía estamos en el proyecto. ¿Cierto? Todavía estamos en eso. Bueno, ya hoy día yo creo que va a haber algo más concreto, pero no hemos comenzado a elaborar los objetos. Estamos recién en el análisis de proyectos. ¿Cierto? El título de la clase dice, proyectos tecnológicos, que es lo que estamos viendo ya hace varias clases. Y el objetivo, Tita, nos puede mostrar, por favor. Dice chicos, lean. Elaborar un objeto tecnológico que implique la utilización de recursos como materiales reciclados, porque además se considera con esa aplicación el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? El cuidado personal. ¿En qué? En el manejo de herramientas. Tener mucho cuidado con las tijeras, con a lo mejor algo extra que van a utilizar para cortar. ¿Cierto? Todo eso para la elaboración y análisis de un objeto tecnológico. ¿Verdad? Ahora, nosotros estuvimos viendo que para aplicar o elaborar un objeto, teníamos que conocer el origen de los materiales, ¿cierto? Rápidamente, ¿cuál sería el origen? Acuérdense que hay nota por participación. Así como un bosquejo. ¿Cuál sería el origen, chicos, de los materiales? Claro. ¿Cuál es el origen? Depende de dónde salgan. Por ejemplo, la madera es de origen animal. No, no es animal. Olvíde lo que dije. Buena tu aportación, Ignacia. Ahí voy a explicar. ¿Origen vegetal, Agustín? ¿Cierto? Eso. Ya. Chicos, pero escúchenme bien. La madera es de origen natural, de origen vegetal natural, ¿cierto? Obvio. ¿Verdad? Se extrae del árbol, que es un elemento natural. No tiene intervención mientras está en el árbol. ¿Verdad? Se corta, se procesa, se hace una etapa de higiene, etc. ¿Verdad? Se transforma, se modifica, se arma. Lo que nosotros queremos lograr. Cuando tenemos, supongamos que con la madera vamos a fabricar una mesa, ¿cierto? Que es lo más conocido. Ese objeto, esa mesa, es un objeto artificial. ¿Por qué será? Si su material de origen es vegetal, ¿por qué el objeto una vez construido es artificial? Muy bien, Tomás. Porque no solo tiene madera, ¿no? Claro, muy bien, Tomás. Porque es creado por el hombre, ¿cierto? El hombre lo extrajo, ¿cierto? No sé, soy María. 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 María Victoria, ¿te llamas? Qué bonito el nombre. Sí. Gracias. Ya, chica. Entonces, cuando nosotros extraemos los materiales, ¿cierto? Porque la mayoría son de origen natural, casi todos, ¿cierto? Lo que logramos con eso, o sea, el producto de esos materiales, ya sería un objeto de tipo artificial. Porque el hombre intervino, siempre lo trajo, hubo un proceso, lo moldeó, lo construyó, y logró una mesa, algo que ocupemos nosotros, que utilicemos, que necesitemos que sea de madera, ¿verdad? Ahora bien, para el proyecto que ustedes están haciendo, ¿verdad? Que son muy pocos los chicos los que me lo han enviado, hay tres etapas. La primera, con todos los estudios que ustedes hacen, diseñamos lo que queremos hacer. Y en el diseño, chicos, es igual que en el arte, hay un bosquejo, ¿cierto? Anotamos todas las ideas. Tengo madera, ¿qué quiero hacer con la madera? Y anotamos, construir un mueble, una mesa, un estante, una caja, una silla, etc. De todas las ideas vemos cuál es factible de realizar por ustedes a nivel escolar, ¿cierto? Y cuál será la más factible, chicos, la que tenga menos complicaciones para ustedes, ¿verdad? Dada la contingencia, no podemos nosotros construir a ustedes una mesa en este momento. Porque tendríamos que tener un taller, herramientas, una serie de recursos que en este momento, vía online, no tenemos. ¿Verdad? Y no podemos tampoco. Luego de eso, vienen los pros y los contras. ¿Qué es factible para mí? ¿Qué es beneficioso para mí? Una vez que lo haya determinado, fabricamos. ¿Cierto? Esa fabricación implica uso de materiales. Y ahí entra el origen. Todo esto, chicos, está relacionado y sería como un círculo, ¿verdad? Porque siempre es como lo mismo, un proceso. ¿Cierto? Tita, ¿nos puede mostrar lo que viene? Por favor. Ya, chicos. Para hacer un recordatorio, cuando determinamos que queremos hacer, en este caso, un objeto tecnológico, cuando se tiene un proyecto en mente, ¿cierto? Que plantea la creación de ese objeto, hay que tener en claro muchos aspectos. No es decir, ya, yo voy a crear, no sé, un objeto decorativo, un marco de cuadro, y listo. No, tenemos que hacer un estudio, como lo hemos estado haciendo en estas clases, ¿cierto? Y se relacionan esos estudios con el diseño y la fabricación. ¿Cierto? Dentro de esos dos conceptos hay un proceso. Muy largo. Y va a ser largo, extenso, de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos. Porque, por ejemplo, si alguien de ustedes quiere crear una caja con cartón, ese cartón, son piezas de cartón reciclado, lo voy a construir en mi casa, ¿cierto? Voy a hacer el proceso de limpieza, por todos lados, que quede impecable, ¿cierto? A lo mejor algunas manchitas, a lo mejor algunos bordes, recortar, dejar el trozo de cartón, en este caso, impecable. ¿Verdad? Luego, ya, yo diseñé, dibujé por ahí una cajita. O un marco, no sé. Hice el dibujo, el proyecto, las medidas, y tengo la función clara. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? ¿Verdad? Pero, chicos, los recursos que nosotros o ustedes van a utilizar son los que tienen en el momento. Necesitamos algo para cartón. ¿Cierto? Por eso, chicos, revisen sus micrófonos, por favor. Por eso, chicos, se dice que el objeto que ustedes vayan a crear sea factible, factible de fabricar a nivel escolar. Que ustedes tengan todas las herramientas, que tengan reglas, tijeras, lápices, gomas, alfileres, todo lo que van a necesitar en ese momento. Por eso es el objeto simple. ¿Cierto? Y tiene que ver, como dice acá el esquema, con los recursos materiales, técnicos y humanos. ¿Cierto? Ustedes ya habrán hecho una investigación y análisis sobre el futuro usuario y el diseño del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo en mente, ¿cierto? Algo, algún objeto para diseñar. Dice, ¿cuál es el futuro usuario? ¿Serán ustedes mismos? Para ustedes, un autorregalo. ¿O será para un regalo, un obsequio a otra persona? ¿Verdad? Eso tienen que verlo siempre. Siempre, siempre. ¿Ya? ¿Ya? El tipo de carrera que quiero estudiar. Siempre es el proyecto que tiene un destinatario. Que puede ser personal o fuera de, digamos, fuera del contexto del escolar, del estudiante, etc. ¿Ya, niño? Que eso quede claro. Entonces tenemos los recursos, los materiales. Y estos materiales, y estos materiales son técnicos y humanos. Quiere decir, los recursos como los elementos que vamos a ocupar. Y humanos, ¿quiénes son las personas que van a diseñar, a crear? ¿O van a intervenir en la fabricación o elaboración de otro objeto? ¿Ya, niño? ¿Ya, tígita, por favor, lo que viene? Ya. Fíjense acá, dice, los objetos tecnológicos, como desechos, pueden tener otra vida útil. Y lo que estábamos conversando recién. Si nosotros los llevamos a un proceso de modificación y por ende de transformación. ¿Cierto? Esos conceptos están ligados. ¿Por qué? Porque eso origina otro objeto. ¿Verdad? Si nosotros teníamos, a ver, la mamá desechó, no sé, pues estaba haciendo unos cojines bonitos. Y quedó tela. Ahí. Esa tela que quedó va a tener otro uso. Porque no necesariamente yo voy a hacer otro cojín, ¿cierto? Puedo hacer, no sé, a lo mejor forrar algún envase de botella. Darle un acabado así como un poco antiguo, quizás artesanal. Uno puede hacer múltiples cosas. A lo mejor si somos fanáticas de las muñecas, que muchos niños lo son aunque no crean. Hacerle ropita a la muñeca. Todos esos chicos tienen una segunda vida. Todos los elementos que nosotros tenemos por ahí. Y que son desechables. ¿Ya? Ahora bien. Todo eso necesitas, chicos, de un proyecto. Todo. Fíjense que la mamá, cuando está en su casa, a lo mejor en la noche, o a lo mejor en la mañana, mientras toman desayuno. A ver, voy a preparar este almuerzo. ¿Ya? Ya, voy a hacer, no sé, a ver, denme una idea. ¿Qué almuerzo le gustaría que hiciera a la mamá? Porotos con pico. Porotos con pico. Porotos de esos granados, ¿cierto? Ya. Jeremy quiere porotos con pico. La mamá al desayuno dijo ya. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah, voy a hacer pollo al jugo. No. Puré. No. Porotos. Todas esas ideas se anotan en el caso de ustedes, ¿cierto? Ah, no, voy a hacer, porque mi hijo Jeremy quiere porotos con pico. ¿Qué hago? Empiezo a ver, a revisar si tengo, ¿cierto? Los materiales. En este caso, los tipos de verdura, etcétera. Si no, ¿qué hago? Voy a comprar. Después empiezo como a pelar, a cruzar, a lavar, etcétera. Todo eso, chicos, es un proceso. Para nosotros es súper normal. Es normal levantarnos, ducharnos, tomar desayuno, comunicarnos en el computador. Chicos, eso es un proceso de vida. ¿Cierto? Es un proceso. ¿Te gustan, Camila? Yo creo que en este tiempo a todos nos gustan, ¿cierto? Y la mamá hace cosas ricas, así que con mayor razón. Dice, ¿cuál es el aspecto más importante? ¿Por qué con tanza? Son ricos. Y hay muchas formas de prepararlos. Ya. Tipo, ¿a todo el mundo le gustan? Ah, ya no se ha regodeado una señorita. Las legumbres son una fuente de vitaminas. Sí, media mañosa. Ya. Dice, chicos, ¿cuál es el aspecto más importante al iniciar un proyecto? En este caso. ¿La planificación? Claro. La planificación, Jeremy, y dentro de la planificación vienen todas las funciones. Por ejemplo, la utilidad que le voy a dar. Ahora, si dentro de todo eso nosotros somos conscientes y queremos el cuidado del medio ambiente, los importantes son los materiales. Y aquí quiero un nexo. ¿Qué me puedes explicar? Si yo digo, quiero el cuidado del medio ambiente y lo importante son los materiales. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente son los materiales? Porque depende, hay materiales que necesitan como, que hacen más contaminación al medio ambiente. ¿Qué tendría que hacer yo en el tema de los materiales? Seleccionar unos que no sean tantos contaminantes mientras que se procesan. ¿Y cómo se llaman ese tipo de material, María Victoria? ¿Qué tendría que hacer yo con los materiales para que no vayaran, hubiera intervención, ¿cierto? Otra intervención química con un montón de químicos, de otras mezclas. ¿Qué hago yo para evitar eso? Para no contaminar. Reducirlo naturalmente. Reutilizarlo, ¿cierto? Reciclamos. ¿Cierto? Reciclamos. Chicos, todo se puede reciclar. Ahora, ¿cuál es la diferencia, la utilidad que le vamos a dar? Aquí la tía nos va a mostrar lo que estábamos conversando recién en este esquema. Todo necesita un proyecto. ¿Cierto? Y en el proyecto, los conceptos importantes son, el primero, la necesidad. ¿Tiene sentido que yo haga algo por hacerlo, por entretenerme, para pasar la tarde? No, pues chicos. La idea es tener una necesidad. Entre la necesidad y la solución, hay un proceso. Que es todo lo que hemos estado viendo. La extracción, la extracción, proceso de limpieza, modificación, transformación, etc. ¿Verdad? Ahora bien, si analizamos el concepto de necesidad, buscamos la información acerca de eso que yo quiero elaborar. Una vez que quedamos conforme con nuestra investigación, diseñamos. Luego de eso, planificamos o proyectamos. Cuando tenemos todo listo, porque eso también quiere decir que tenemos, si nosotros tenemos un proyecto, quiere decir que todos los elementos del proyecto lo tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, construimos. Una vez que construimos, está hecho, comprobamos si resulta. O si es seguro. ¿Cierto? ¿Cierto? Claro, si cumple la función que nosotros determinamos. ¿Verdad? Y después de eso, hacemos una prueba. Y aquí, chicos, vamos a analizar nuevamente el esquema, ¿ya? Porque muchos se complicaron. Porque había una parte de presupuestos. ¿Cierto? Y eso, en la última clase, yo les dije que había muchos conceptos que eran ficticios. O sea, nosotros tenemos que pensar, no podemos hacer un proyecto de algo que no hemos hecho, ¿verdad? Pero si estamos en ese proyecto, imaginarnos algo. ¿Cierto? Esto es como abstracto. Todo esto es abstracto. ¿Ya, niños? Ya. Después de probar el objeto que elaboramos y el producto que nosotros queríamos, tenemos la solución. ¿Verdad? Fíjense en ese esquema, niños. Este esquema que ustedes ven es el mismo que tenemos en el esquema de las fases del proyecto. Es igual. La diferencia es que quizás sea más lúdico en el otro. Tenga más figuras, sea más explícito. ¿Verdad? Pero eso es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué es lo mismo. Tita, ¿nos puede mostrar, por favor? Ya. A ver, chicos. Dice, fases, partes, momentos, ¿cierto? De un proyecto tecnológico. ¿Ya? Los que no han hecho esta tarea, que tenían tiempo hasta hoy día, puede ser hasta mañana, máximo. Primero, la necesidad. En este momento ustedes van a realizar, van a elaborar un objeto, porque es parte de una nota. Pero también, eso va anexado, va junto a quizás una necesidad de ustedes, de a lo mejor algún objeto decorativo, algún obsequio que quieran hacer, o un autorregalo. ¿Cierto? Ya. Necesidad. Necesidad. Pensar. Qué puede querer la gente, o qué puedo querer yo. ¿Verdad? En la número dos. Luego de la necesidad, las ideas. ¿Qué ideas tengo? Y empiezo a hacer el estudio por mi casa, o por mi dormitorio. Claro, Jairo. Sí, bien. Dice, un grupo de personas dan posibles soluciones y se va eligiendo la mejor. Claro, en este caso, ustedes pueden determinarlo ustedes, o pueden hacer una consulta en su casa. Mamá, ¿qué necesitas para tu cocina? ¿Para el living? ¿Para el comedor? ¿Qué necesitamos para el baño? A lo mejor algún adorno bonito, porque los baños a veces no tienen como mucho, son como fríos. Bueno, obvio es cierto, pero colocar un adornito no está de más. Entonces, anotar las ideas. ¿Qué ideas les dieron? El hermano chico, el papá, la abuelita, la hermana, etcétera. Anotarlas. Estudiarlas luego. ¿Cuál es la factible de realizar? ¿Cuál es lo más fácil para mí? Y que me saque una buena nota. ¿Cierto? Ya. Después que tenemos la idea, lista, dice desarrollo. Y aquí, una compañera de ustedes, estaba complicada cuando me decía, profe, pero elaborar documentos, planos, ¿cómo es eso? En este caso, ¿ustedes qué hacen? Como no pueden hacer planos ni todo eso, ¿qué podrían hacer? Buscar uno que ya esté hecho. Claro, pero tendría que ver con lo que tú quieres, ¿cierto? ¿Pero qué es lo más fácil, chico? Si no puedo hacer un plano, porque tampoco tengo los conocimientos para hacer un plano. Ahí, chicos, ahí viene el dibujo técnico que se ve en octavo. ¿Qué podríamos hacer para que yo, cuando revise este esquema, vea en el desarrollo ya? El alumno no pudo elaborar un documento como un plano, ¿cierto? ¿Pero hizo qué? Un dibujo. ¿Cómo sé yo? Un tutorial. Muy bien, Jairo. Un dibujo. Algo tan simple como eso. Entonces, a mí me va a quedar claro qué es lo que quiere hacer el alumno. Luego que tiene el dibujo, piensa, ¿cómo lo voy a construir, a elaborar, a fabricar? ¿Cierto? Y ahí reunimos los materiales. Ahí vemos todo lo que tengo a mano. Todo. Lo junto aquí. Lo reúno. Y voy seleccionando lo que me sirve. ¿Cierto? Y ahí está la fase cuatro, donde dice, construcción. Hacer lo planeado o lo imaginado. ¿Es de un primero, tía Bárbara? Me parece que Felipe es de un primero. Lo que pasa es que está asistiendo a esta clase, pero no lo tenemos en lista, entonces lo estamos buscando. Yo le hablé en un mensaje interno a Felipe, a ver si me puede responder, por favor. O si alguno de ustedes le conoce, por favor, chiquillos, para que le diga que esté atento. Muchas gracias y disculpe la interrupción, profesora. No te preocupes. Ahora me entró la duda, pero parece que está en primero, Felipe. Está en primero. Es que en segundo hay un Vicente Herrera. Por eso quizás entró con el nombre quizás de su papá o de alguna otra persona. No, Vicente Herrera es un alumno. No, Vicente, sí lo conozco. Es que pienso que puede ser él. Claro. Ya, pero ahí, por favor, si saben, me informan por el chat. Disculpa nuevamente. Dígame. No te preocupes. Mira, una vez que termina la clase, Felipe es alumno mío. Ahí te envío un WhatsApp, ¿ya? Es que con Felipe Herrera no me aparece en la lista, por eso quedé ahí media desinformada. Pero ahí lo vemos entonces. Muchas gracias. Disculpen, chiquillos, también. No te preocupes. Ya, chicos. Entonces, lo que les decía, ahora vamos a construir lo que planeamos, lo que proyectamos, ¿cierto? Reunimos los materiales, todo lo que tenemos. Y vamos seleccionando o dejando fuera. Qué me sirve, qué no me sirve. Y en base a eso, construimos. ¿Cierto? Ahora bien. En el tema del desarrollo, la parte donde dice presupuesto, chicos, eso lo vamos a ver después. Voy a seguir de largo con esto, porque eso es un poquito más intenso. Construimos lo planeado. ¿Cierto? Y ahí ustedes pueden dibujar las partes, ¿cierto? De lo que van a hacer. Verificación si funciona. Claro. Para eso, una vez que ya esté terminado, ¿cómo verificamos? Por ejemplo, alguien quiso ser, no sé, un macetero de algún recipiente que tenía. Para que sea un macetero, tiene que cumplir las condiciones con que nosotros podemos introducir la Tierra, ¿cierto? La Tierra ya tiene algunos elementos externos como bichitos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a echarle tierra a ese recipiente, tengo que ver si realmente va a funcionar. Si no se va a secar, si a lo mejor se va a oxidar. Esto es como una verificación. Es una prueba. Ahora, y aquí viene la parte ficticia, chicos, que yo le decía a una compañera de ustedes. Dice comercialización. Hay dos aspectos que ustedes pueden ver acá. Obviamente, como el objeto es de ustedes y es una necesidad personal, no se puede comercializar. Pero, cuando ustedes presenten el informe y vean el punto seis, comercialización, entonces ustedes pueden colocar, no lo voy a comercializar porque es un obsequio o es un autorregalo. Pero, si yo pudiera comercializarlo, lo llevaría a tal parte, lo ofrecería a tal persona, ¿cierto? Ahí ya entramos en la parte ficticia. ¿Ya niños? Tía, ¿nos pueden mostrar el punto tres, por favor? Fíjense acá, chicos, en el desarrollo. Donde yo les decía que como no podíamos hacer planos, porque para eso faltan muchos conocimientos. Aunque hay conocimientos básicos, pero no lo hemos visto. Dibujamos. ¿Cierto? Hacemos el esquema. Donde dice presupuesto, ustedes pueden darle un valor. Ustedes pueden decir ya, el objeto que yo voy a elaborar, voy a ocupar tales materiales y para mí tiene un costo de tanto. Ficticio. ¿Cierto? A lo mejor mi objeto tiene un valor de, no sé, por quince mil pesos, por decir algo. ¿Por qué quince mil? Porque, bueno, ocupé trozos de tela, de cartón, tuve que comprar esto, etcétera, etcétera. Eso, chicos, lo dejo a imaginación de ustedes. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda todavía? No sé si a la comercialización o al coste del material se refiere a decir como, por ejemplo, si, por ejemplo, con la botella cuesta dos mil pesos armarla, lo voy a vender a quinientos pesos. Algo así más o menos. Claro, es que el costo no puede ser mayor a lo que, o inferior, perdón, la venta no puede ser inferior al costo. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay un margen de ganancia, o sea, si lo vamos a hacer ya más, vamos a entrar en la parte económica de comercio. Bueno, entonces, primero dándole un valor a la botella, por ejemplo, la botella de vidrio tiene un valor más alto que la de plástico, ¿verdad? No sé por qué, pero es así. Ahora, darle un valor aproximado a los elementos que tú vas a ocupar. Ahí haces una suma total. Suponte tú que yo gasté la elaboración de diez mil pesos. Si nos vamos a poner como muy comerciantes y vamos a entrar en otro rubro, no sé, pues lo puedo vender en quince, en veinte, no sé, para recuperar lo que gasté. Pero eso, chicos, quiero que ustedes con su imaginación ahí me demuestren cómo lo pueden hacer. Chicos, el esquema que ustedes me tienen que enviar es igual a este, igual. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a variar? La explicación que va a la derecha de ustedes, donde dice, lo que se mantiene son los conceptos, desarrollo, construcción, verificación, etc. ¿Qué es lo que va a variar? Lo que está al lado derecho. Y ahí ustedes tienen que intervenir, dibujarlo y además con una explicación. ¿Ya, chicos? Ya, tía, ¿qué viene, por favor? ¿Qué actividad? Antes de comenzar con la actividad, chicos, dudas. ¿Alguien tiene dudas? No, pero el anterior solamente era, la anterior tarea, perdón, era como hacer el plano nomás. El proyecto, claro. Es como la preparación y ahora esa preparación la llevamos a lo práctico. ¿Cierto? Obviamente, quizá alguien me va a decir, profesora, que lo que puse en el proyecto a lo mejor no voy a poder hacerlo. Eso tienen que haberlo pensado antes. ¿Ya? Porque yo voy a comparar la tarea anterior con esta, con el objeto. Entonces, aterricen, ¿no? No importa lo que vayan a hacer, niños. Pero bien, preciso los detalles, ¿ya? Que se vean. Ya, chicos. Porque acuérdense que todo, todo es en base a una presentación. A veces, o las mamás van a una tienda, al mall, que si ellos compran algo bonito, se los regalan a ustedes, supongamos un polerón, que es lo que usan. Un pantalón, una polera. La mamá vio, le gustó el diseño, el color, tenía como unas figuras, todo perfecto, lo compró. Y además de una malta importante. Llegamos a la casa, ¿y qué tenía? En un costado una manchita que no se notaba. A lo mejor en las costuras estaba mal. Entonces, ¿qué pasó? La mamá no se fijó, porque se fijó en la presentación. Le gustó. ¿Cierto? Y eso que nos quede como experiencia, revisar todo. Chicos, antes de ustedes enviarlo, revísenlo. Eso es importante. ¿Bien? Yo. Ya. Bueno, la actividad número uno, registrar, como siempre, el contenido en el cuaderno. Con título de la clase, la fecha y el objetivo. Eso es importante, chicos. Si tenemos un tiempo y se mejora todo esto, la pandemia. Que Dios quiera que esto vaya pasando luego por lo de las vacunas. Vamos a tener a lo mejor clases presenciales, aunque sea un mes. Y ahí voy a pedir el cuaderno con todo el registro desde marzo. En el momento que sea. Así que por eso es importante que lo hagan y estén al día. ¿Ya, chicos? Ya, profesor. ¿Cuál es el punto dos? Elaboración de un objeto tecnológico. Fíjense que pasamos por una fase larga. Analizamos materiales. Hicimos proyectos del proyecto. Después del proyecto real, que son las fases. Y ahora, lo práctico. ¿Ya? A. El número dos, perdón. Elaboración de un objeto tecnológico. A. Selecciona los materiales que pide hacer. Eso es lo que les dije recién. Recolectar lo que tienen y después seleccionar. ¿Ya? B. ¿Qué es lo importante en esta elaboración, niños? Que un 80% deben ser materiales reciclados. ¿Por qué un 80? Porque quizás ustedes quieran comprar algún detalle que no tenían nuevo y lo aplican. ¿Cierto? Ahora, si ustedes me dicen, profe, mi objeto es 100% material reciclado, mejor. Pero lo que yo les pido es un 80. ¿Ya, niño? En la C dice, define el objeto que vas a elaborar. ¿Ya? Porque a lo mejor el proyecto de alguien era una botella decorativa, pintada. ¿Dime? ¿A qué se refiere con eso? Eso estoy explicando, Agustín. Si ustedes en el proyecto de las fases, en el dibujo, me dibujaron una caja organizadora, un marco de un cuadro, etc. Y ahora ustedes dicen, no, a lo mejor no tengo los materiales, que ojalá los tengan. Y voy a hacer otra cosa. Ahí donde dice, define, ahí me lo tienen que explicar. ¿Ya? Profe, yo en el proyecto dije que iba a hacer esto, pero no tengo todos los materiales, así que voy a hacer esto. ¿Sí, Jeremy? ¿Sí? 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 ¿Creativo? ¿Se puede? ¿Ya? Después dice, determinar su función. Clarito. ¿Qué quiero lograr con esa elaboración? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? Ya, la necesidad sería decorar un espacio de mi dormitorio, o hacer un regalo a mi mamá, o regalarle un objeto porque la mamá lo necesita para tal cosa, o no sé, regalarle un juguete, o algo parecido a mi hermano pequeño, no sé. La necesidad tiene que ser clara al niño, que yo entienda. Porque esa necesidad va relacionada con el objeto, ¿cierto? Sí, Martín, si eres creativo. Profe, cuando se refiere a decoración creativa, ¿es como agregarle cosas al objeto? ¿Así? ¿Para decoración? Aquí viene, espérate, aquí viene lo que me está preguntando. Dice, ¿a quién va dirigido? Eso está relacionado con la necesidad, ¿cierto? Si es un autorregalo, si es para un familiar, el hermano, papá, la mamá, la abuelita, etcétera. ¿Cierto? Eso va relacionado. El punto G dice, decoración creativa del objeto. Tal cual. Y en la decoración creativa, va relacionada con la letra B, donde dice, aplicación en la elaboración de un 80% de materiales reciclados. Ahí yo les explico por qué un 80, no un 100. Si ustedes ahora, repito, me dicen, no, profe, yo 100% todo reciclado, perfecto. Perfecto. Pero les doy la posibilidad, sobre todo a las niñas que les gusta decorar, que puedan adquirir o comprar un objeto, un elemento decorativo. Si no, no. ¿Ya? Pero la decoración, chicos, es muy importante. ¿Cuál es el puntaje total del trabajo? 42 puntos. Con eso un 7. ¿Ya? ¿Por qué un 7? Porque cada pregunta tiene un 7. Si tú lo hiciste bien, un 7. Si ustedes aplicaron los materiales como se pidió, un 7. Si la decoración fue genial, un 7. Si ustedes me dicen con precisión a quién va a dirigir, todo eso tiene un puntaje. ¿Ya, chicos? 42 puntos. Ya, profe. Ahora, obviamente, cuando yo revise, ahí les voy a explicar. No tienes el 7 en esta pregunta, por esto, por esto. Tienes un 5, un 6. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, la explicación del millón. Este trabajo me lo van a enviar en cuatro fotografías. Cuatro. La primera fotografía van a reunir todos los materiales que tengan, ordenaditos, chicos, bonitos. Le sacan una foto. ¿Ya? Eso, importantísimo. Y, chicos, cuando ustedes reúnan los materiales y me envíen la foto en algún lugar de los materiales, un cartel con el nombre y el curso de cada uno. ¿Ya? ¿Dónde están los materiales? ¿Ya? Luego, van a sacar dos fotografías más, pero en el proceso en que ustedes están trabajando. Es decir, ustedes van a salir en la fotografía trabajando. Dos. ¿Ya? Dos. Y en la última. Y en la última. Profe. Déjame terminar, Agustín, un poquito. Y en la cuatro, chicos, la fotografía del millón de dólares. Ustedes con el objeto. Terminado. ¿Ya? Cuatro fotografías. ¿Alguna pregunta? Yo. Dime. Entonces, la fotografía de Doitre es como trabajando... Mientras ustedes trabajan. Ustedes están trabajando. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? Tita, nos puede mostrar el final, por favor. Entonces, serían dos fotos trabajando en el objeto. Claro. Pero distinta. No me vayan a hacer la misma, pues chicos. Obvio. ¿Para cuándo es? No es para el próximo jueves, es para el otro jueves. Para el 6 de mayo. ¿Ya? Tienen dos semanas. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Eso sería. ¿Ya? La próxima semana, la clase la van a hacer ustedes. Me van a ir indicando en qué están. No me la creo. Sí. Así que prepárense. Ustedes me van a hacer la clase a mí. Yo voy a ir por lista preguntando. Y el que no está atento, tiene un punto menos en el trabajo. Por lo tanto, necesito a todos con sus cámaras, o por lo menos atento a la clase. A todos. Segundo A, B y C. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Ya. Muy contenta de estar con ustedes, de que participen. Hoy día participó, como siempre, Agustín, Tomás, María Victoria, Jairo. ¿Ya, chicos? Pórtense bien. Un abrazo. Que vaya bien. ¡Gracias!